Estoy bailando solo, de pronto y no sé por qué Tomé tu mano en el espacio y te cerré la cintura y bailamos Había oscuridad y solo silencio, pero la música sonaba en mis oídos Y mis pies seguían el ritmo contigo, muy pegaditos los dos unidos Estamos bailando los dos, creo que es un vals por el ritmo Suenan muchos violines en mis oídos, aprovechamos el tiempo unidos La canción creo haberla ya oído, es vieja creo y de hace tanto tiempo Que me trae recuerdos que ya he vivido, seguimos bailando Los dos unidos, pero llega la realidad, abro mis brazos y no estás Estoy seguro que estabas conmigo, pero sin decirme nada, te has ido Estoy bailando solo, de pronto y no sé por qué Tomé tu mano en el espacio y te cerré la cintura y bailamos Pero llega la realidad, pero llega la realidad, abro mis brazos y no estás Estoy seguro que estabas conmigo, pero sin decirme nada, sin decirme nada Te has ido